Conoce en un minuto al Bull Terrier. Su historia se remonta al siglo XIX en Inglaterra. Nació de la cruza entre el Bulldog y el Terrier, resultando un perro con una valentía inquebrantable y una resistencia sin igual. Creado para peleas de perros, para Bullbiting, peleas contra toros, tirar cebo, peleas contra ratas. En la década de 1860 con introducción de sangre de Dalmatai Pointer se creó al Bull Terrier actual. Actualmente el Bull Terrier es conocido por su personalidad encantadora y su amor por la familia, especialmente con los más jóvenes de la familia. Su vitalidad y entusiasmo los hacen perfectos para actividades al aire libre. Cabeza con forma de huevo, única en el mundo canino. Ojos pequeños y triangulares, orejas puntiagudas, le otorgan un aspecto inconfundible. Pequeños pero con musculatura sólida y una espalda corta les otorga una apariencia compacta y poderosa. Pueden presentar varios colores, como el blanco, atigrado, negro y tricolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!